Hoy es viernes 16 de febrero y hoy son los premios SESLAND. He venido hasta Andorra para verlos en persona y os voy a llevar conmigo. Hemos llegado al hotel hace un ratito porque, bueno, llegamos ayer a Andorra. Lo que pasa es que nos alojamos en el peor hotel de Andorra y hoy estamos en el mejor por un vídeo que estoy haciendo para el otro canal de YouTube. Son las 3 y 20 más o menos por ahí y yo tengo aún que ducharme y maquillarme otra vez, prepararme y todo eso para ir a los SESLAND. Para el outfit traje estas dos opciones, un conjunto vaquero así como verdecito y la otra es pues el típico traje así negro. Yo preferiría mil veces ir así, pero leímos la entrada y ponían que había como que vestirse de etiqueta. Entonces voy a tirar por el traje. Trajecito, chaquetita, ¿con gorra o sin gorra? No lo sé. Me he puesto el traje negro al final, pero con unas vans como de colores y el bolso este verde que he pegado con la pan. A ver, tú. Yo, este, esta etiqueta. Outfit. Zapatillas. Zapatillas. Y vámonos que llegamos tarde, ¿no, Víctor? Sí, vámonos. Al final creo que no vamos tan tarde, vamos de camino ya. Son las 5 y 5 por ahí, ¿no? A y media empieza la alfombra blanca. Yo no creo que pasemos por ahí, pero quiero estar antes para aprovechar, grabar cositas, enseñaros cositas. Y de camino, Víctor, quería preguntarte qué opinas tú de la gente que como que critica Los Slam por ser en Andorra y tal. No me parece algo como para criticarlo como tal. O sea, si te gustan bien y si no, pues nada, tío. O sea, no pasa nada. Claro, pero hay mucha gente que dice, no, pero es que como son en Andorra, no hubo y tal. Claro, a ver, puedes no ir y porque te piden muy lejos. A ver, también se entiende. Pero no porque esté en Andorra, ¿sabes? Está como mal comunicada Andorra, en realidad, con Barcelona y con todo. Es que depende mucho de tu contexto, ¿sabes? Porque en plan, seguramente haya streamers que digan, buah, yo paso de ir hasta allí para Los Slam y tal. Pero yo, por ejemplo, yo nunca he estado en unos Slam, nunca he estado en Andorra. Entonces, para mí, pues me hace ilusión porque es un evento con streamers, está guapo, vas allí, ves a todo el mundo tal y es la primera vez que yo voy. Entonces, yo lo veo de otra forma. Es que depende también de cómo lo vea cada uno, ¿sabes? Aquí estamos, el Polideportivo de Andorra. Esto es gigante, en verdad, ¿eh? Esto llega hasta por allí. La entrada principal que es dando la vuelta, ¿no? Sí, es por allí. Dando la vuelta y nosotros estamos aquí esperando a la cola para la entrada de VIP. Para la entrada amazónica. Vale, ya estamos por aquí. Hay que buscar el sitio, ¿no, Víctor? Sí. Que están los nombres en las sillas, ¿sabes? Mira, así son las sillas de la zona VIP. Acompañante y yo, Juan. 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 ¿Vamos acompañando a yo, Juan? No sé. No sé, porque mira cuántas hay. Y yo, Juan. DJ Mario. Vale. A partir de ahí, todo, Acompañante y yo, Juan, todo esto. Madre mía. Mola porque están los nombres puestos, gente. Mira, Paul, Ibai, Acompañante Ibai, ganadores de... Lo de Doritos también. Vale. Pues nosotros estamos por aquí. Con una X, para no perder la costumbre. ¿Y esto qué es? No lo sé. Una pulsera. Ah. No se está viendo. ¿Una pulserita o qué? Sí parece, ¿no? Como con luz. Con luz. Algo tendrán preparado. Oye, pues está guapo esto, ¿eh? Cuidado el escenario, tú. Va a empezar la sombra blanca. La grada está absolutamente vacía. Espero que porque la gente llegue tarde. No creo yo que esto se quede así, ¿no? No creo, ¿no? No creo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Por aquí es la alfombra blanca. Vamos a ver un poquito la alfombra. Mira, justo se ve ahí al fondo. Ay, que justo están pasando por la alfombrita. Oye, qué guapo. Mira la pedazo de gurubato. Mira, por aquí el fotocall. Está lloviendo un poquito, sí. Es que esto está, claro, esto está fuera completamente, al descubierto, como veis arriba. Entonces, claro, se ha puesto a llover justo cuando ha empezado el stream. Y, bueno, un poco rara la alfombra con lluvia, pero aquí estamos. Me están salvándolo como pueden. Ya te digo, vamos, hace un frío de cojones, como para estar en vestidos. Sí, sí, hace un frío horrible, tío. Pero es que justamente lo dijo ayer, le dijo, a ver si no llueve y tal, no sé qué. Y mira, ha empezado a llover justo. La alfombra blanca. Que estamos por aquí, ahí va. Pero, bueno, ya se ha puesto un poco sucia de las pisadas, la verdad. Lo que yo no estoy viendo todavía es comida. Me estoy preocupando, ¿eh, Víctor? Ya. Suacer seguro que lo sabe. Va, Suacer tiene que saber, seguro. Tengo una pregunta, una pregunta muy importante. A ver cuál es la pregunta. ¿Tú sabes si hay comida o no hay comida? Yo creo que no. Yo creo que no hay comida, ¿eh? No, 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 no. ¿En serio? No, pero va en serio la pregunta. Sí, sí, yo creo que no hay. Si tuvieras que ganar un premio, ¿qué premio ganarías? Al culón del año. Culón del año, dicho por exociente. Buena esa, ¿eh? Eh, sí está ahí. Mira, mira, ves cómo se lo sabía, mira cómo se lo sabía tú. Pero que ha venido directo, ¿eh? Mira, 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 mira. Oye, hay cositas, hay cositas, ¿eh? Ahora hacemos una carta, pero cositas hay, ¿eh? Ya he encontrado... Comida. Ya he encontrado la comida. ¿Podrías hacer un vídeo de mejor o peor que los Goya? Tiene pinta que esto está mejor, ¿eh? ¿Mejor que los Goya? ¿Mejor que los Goya? Sí. Sí, hombre. Pues hay fuet y... ¿En serio los Goya? Joder, hay ratas. Hay cosas raras. No, ratas no. Muy rico, pero cosas raras todas. Como las lentejas que nos comimos en el TikTok. Igualmente había lentejas, tío. Habían garbanzos. A las 2 y media de la mañana nos pusieron garbanzos. Y de beber qué hay, agüita. De beber hay agüita de los S.L.A. Agüita S.L.A. Agüita de streamer. Agüita, agüita. Agüita de streamer, gente. Agüa S.L.A. Salmón. Con quesito, ¿no? ¿Qué tal? Muy bueno. Un 6. Un 6. Ah, pues entonces no está bueno. Paté. Con cebolla caramelizada y uva. ¿Está bueno? Un 7. ¿Eso se lo ordena, no? Sí, el PC, ¿no? El que hizo Nate. Es súper grande el PC. Estaba Lola Indigo al lounge, pero me ha dado vergüenza pedirle una foto. Sí, verdad. Sí, pero además estaba esperando a Lola Indigo. Claro, encima para hacerse fotos. Pero es que sabe posar, es que es así, así. Saluda, saluda al Satisfyer. Sí, va a Lola Indigo. Joder, estoy súper fan. No puede ser, hay que ponerse serio. Hay que ponerse serio, Víctor, ponte serio. Los masones. Los masones de la Twitch Cup. Los masones de la Twitch Cup. La masonería Twitch Cup. Ahí está, foto para el salón. Estoy aquí esperando porque voy a pasar por la forma blanca. Primero por la de TikTok y luego por la de Twitch. Y no sé ni qué voy a decir porque yo no esperaba salir aquí en ningún momento. No sé qué decir, Víctor, ¿eh? Ya. Bueno, pues nada, lo que me salga. No lo sé. Pues ya está. Estaba un poco nerviosa, ¿eh? Porque digo, no sé qué me van a preguntar. Pero nada, ha sido muy fácil. Muy guay. Fotitos, tal. Está guay. Me gusta. Pues nada, hemos hablado un poco de Andorra, de cómo es Andorra. De si me ha gustado, de si no me ha gustado. Me han preguntado a quién va a ganar el streamer del año. ¿Y qué has dicho? Pues he dicho que creo que es el año de Johan. Yo creo que puede ser. Hombre, creo que va a estar muy empatado. Sí, le he visto, pero es que justo me iba a hacer una foto. Ahora le saludo. Bueno, es Lan en Andorra. Dicen que no hay nadie. Vamos a ver si hay gente o no hay gente. Hay gente, hay gente. Gente hay, gente hay. ¿Hay gente o no hay gente en Andorra? Sí hay gente, sí hay gente en Andorra. Sí hay. Ya nos estamos acostumbrando, está increíble. Gracias a todos por venir. Llegar el pabellón y generar este ambiente tan bonito. ¿Qué tienes? Azul. ¿Tienes? Azul. Justo ahí. Vente para acá, fuerte aplauso. ¡Olé! ¡Qué guapo! ¡Qué bonito! Podemos elegir a alguien que no sea streamer, ¿no? Sí, también, si quieres. A ver, si me voy. Me voy grabido por aquí. Que me digan, que me digan, por favor, un número... Este chaval, que está aquí muy activo. Un número de dos cifras, el que tú quieras. El siete. Nueve, cero, nueve. Nueve, cero, nueve. ¿Cuánta gente crees que se ha perdido aquí? A ver si me va a salir mal, tú, que a mí las matemáticas se me dan muy mal. ¿Cuatro? Sí. ¡A 20! ¡Vamos! Vamos a analizar este número. 16, 2, 24. Sí, hombre. ¿Y qué hora es las 10 de cuarta? ¡No te creo! ¡No te creo! ¡No te creo! ¿Qué comones? ¡Flipas! ¡Qué comones! ¡Qué comones! Este es mi revelación. ¿Quién gana? Rápido. Roger. ¡X-Kry! ¡Qué recido, en verdad! Mucho crecimiento. Muy bien, X-Kry. No puedo aplaudir. No puedo aplaudir, X-Kry. Gracias. Baje las escaleras como un coche de carrera. No te creo tú que salga a uno. No creo, ¿no? No creo, no creo. ¿Tú crees que se atreve? Tenía razón. Lo has dicho. Queremos que por favor le des un abrazo. Tenía razón. Yo me parto la camisa como camarón. Es el primer del año. ¿Quién gana? ¡Corre! Y yo, Juan. Yo creo que sí. Yo creo que este es el año. Este papelito, simplemente quiero dar las gracias a todos los finalistas que hoy habéis hecho el esfuerzo de estar aquí. A streamer del año es... ¡Iyo Juan! ¡Vámonos tú! ¡Tío, que suban todos, tío! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Sube todo el mundo! ¡Juan Alberto! ¡Juan Alberto! ¡Juan Alberto! ¡Juan Alberto! Hola, Paula. Y bueno, más. ¿Qué te voy a decir? Me sujetas cuando me hace falta Y me altas cuando lo necesito también Así que te quiero mucho Y yo qué coño sé, hermano ¡Alborracharse! Qué guay ¿Qué tal te lo has pasado, Víctor? Me ha pasado muy bien, me ha parecido súper amena la gala Súper entretenido, todo muy bueno Está muy guay verlo en persona, la verdad, me lo he pasado muy bien Está guapo, el espectáculo de luces Todo está muy guay, la verdad O sea, vivirlo aquí es muy diferente a verlo desde casa, ¿sabes? Y además estoy muy contenta porque venía contigo ¿Sí o no? Pues hasta aquí el vlog, gente, espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Un beso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!